Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta aula virtual. Ya vamos sobre el último módulo de hipnosis clínica, más bien el último video que vamos a editar de esta serie del día de hoy. Vamos a ver hipnosis clínica. A mí me fascina la hipnosis. Vamos a ver uno de los métodos que yo más utilizo. Les va a encantar cómo podemos meter a un estado de hipnosis clínica a cualquier persona con este método. Les voy a compartir la pantalla. Curso de hipnosis clínica, módulo número 20, método de la escalera. Bueno, antes de comenzar por ahí, Fernando Almentero tiene una pregunta. Doctor Mario, me gustaría hacerle una consulta médica por Skype, pero veo no hay representante en Colombia de sus medicamentos y me saldría muy costoso desde México y además hay personas que trato con biomagnetismo que también necesitan esos medicamentos. Pues sí tenemos representante, inclusive es el doctor Mario que está aquí presente. Ya le vamos a empezar a mandar las cajas en 20 minutos ya, digo, perdón, en 20 días ya vamos a tener medicamento en Colombia ya para su venta. Medicamento miopático. Con todo gusto, nada más hay que pagar los 15 dólares de la consulta si me quieres ver por Skype. Inclusive hoy mismo te puedo ver. O si prefieres mañana ya con más calma porque hoy voy a andar muy apresurado y con todo gusto te veo. Vamos a comenzar. Nada más que yo no puedo poner música al video porque no me van a permitir subirlo porque tiene derecho de autor este. Pero ustedes desde su casa sí pueden poner música. descarguenlo antes de comenzar para que experimenten esa relajación. Entonces, pues vamos a volver a comenzar. Quiero que se concentren muy bien, que escuchen mi voz. Van a ver que si logran entrar en un estado hipnótico van a quedar súper bien relajados. Inclusive yo he hecho muchos, mucha hipnosis por internet con bastante buen resultado. Ojalá que algunos de ustedes experimente esto de la hipnosis. Ok. Déjenme compartirles la pantalla. Ya tienen todo su audio prendido. Ya descargaron el video que les dije de la música de Reiki. Pongan la música de Reiki muy bajita. Tienen que descargar la música de Reiki. Me dicen cuando ya lo descarguen, eh. Ok. Imelda ya lo descargó. Fernando Almenteros también. Sí. Ok. Ya está descargando. Perfecto. Ok. Todos hagan lo mismo ahí en sus casas, eh. Ok. Perfecto. Ok. Vamos a iniciar. Quiero que escuchen atentamente mi voz, que donde quiera que se encuentren, se encuentren relajados. Si están ante un escritorio, sepárense de ese escritorio de manera que sus manos no vayan a pegar con el escritorio en un estado hipnótico. Quiero que se relajen. Este día va a ser un día espectacular si ustedes entran en un estado hipnótico. Dice Jaime Villa, ahora sí, ¿cómo lo descargo? Nada más dale click a ese vínculo que te dejé y con eso ya lo descargas. Nada más le pones que camina el video. Es música de Reiki la que les mandé. Es música para el corazón. En este momento sé que estás relajado. Estás relajada. Pero quizás te gustaría gozar de una relajación mayor. Voy a indicarte lo que debes hacer. Te resultará muy fácil. Debes saber que nada va a cambiar para ti. No sentirás nada en particular. La única diferencia será que dentro de un momento vas a estar muy relajado, mucho más relajado que ahora y no vaciles en consultarme si algo te sorprende o te intriga. La hipnosis es muy sencilla. No tiene efectos secundarios. No te vas a quedar ahí dormido. Y si te duermes y yo me voy, te despiertas para ir al baño, te despiertas por completo. No tienes que preocuparte absolutamente para nada. Estás en muy buenas manos. Este día puede cambiar tu forma de visualizar la vida. Para empezar, es imprescindible que te instales en ese sillón o en esa silla o en esa cama lo más cómodamente que puedas. Encuentra la posición ideal en la que te sientas verdaderamente a gusto. Ahora me gustaría que comprobaras hasta qué punto puedes mejorar tu relajación inspirando muy profundamente solo una vez. Lo vas a hacer a mi propio ritmo. inspiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas lentamente por la boca. Perfecto. Sin duda notas, notas una sensación de calor muy agradable en el cuello y en los hombros. Concéntrate en cada una de mis palabras para que vayas sintiendo esas sensaciones. Para acentuar esa sensaciones, conviene inspirar profundamente otras cuatro veces. Y entre cada una de esas inspiraciones profundas, vas a soplar. Vamos, pero siempre a mi propio ritmo. Inspiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Entonces, soplas hasta que salga todo el aire. Una segunda vez, inspiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Y lo soplas. Lo sacas. Una tercera vez, inspiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas soplando. Una última vez, inspiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y soplas sacando el aire de tus pulmones. Debes intentar percibir esas sensaciones de relajación en los hombros y en los ojos. Fíjate en cómo el aire que sale de tus pulmones aumenta la sensación de relajación. Y notas que esa relajación se extiende poco a poco por todo tu cuerpo. Perfecto. Continúa respirando profunda y regularmente, sintiéndote a gusto e intenta imaginar una escalera. Me gustaría que imaginaras una escalera, no importa de qué tipo. Una escalera de veinte escalones. Si tú la quieres alfombrada de lujo, adelante. Tú imagínatela como tú la quieras. Ahora imagínate en lo alto de esa escalera. No es necesario que imagines la escalera entera. Basta con que evoques una parte de los veinte escalones. ¿Ya está? Inclusive puedes cerrar los ojos para que te concentres más. Perfecto. Te encuentras mentalmente en lo alto de la escalera. Y desde el escalón que estás pisando, ves algunos otros. Dentro de un momento, voy a empezar a contar con voz clara y fuerte. De uno a veinte. Quizás lo hayas adivinado. Se trata de descender mentalmente por la escalera. Cada vez que yo pronuncio una cifra, bajarás un escalón. Debes hacer un esfuerzo por ver claramente ese descenso. Imagínatelo. Notando a la vez cómo aumenta tu relajación. Conforme bajas escalones, te sentirás más y más relajado. Cuanto más te aproximes al final de la escalera, más relajado te encontrarás. ¿Estás listo para emprender este descenso imaginario? En este descenso imaginario, voy a contar uno, un escalón hacia abajo. Dos, bajas el segundo escalón. Tres, tercer escalón. Concéntrate en mi voz. No te distraigas. En estos momentos, mi voz es la más importante, porque dentro de un momento, vas a percibir una intensa felicidad. Quizá ya percibas que tu relajación es mayor. Es posible que sientas más relajadas unas partes de tu cuerpo que otras. Puede que los hombros y el cuello estén más relajados. O tal vez tengas la impresión de que tus piernas están más relajadas que tus brazos. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que donde quiera que te encuentres, yo estoy muy cerca de ti, te estoy hablando al oído y tú me estás entendiendo cada frase de la que te estoy diciendo. Solo una cosa es importante, que te sientas bien y cada vez más relajado. Cuatro, bajas el cuarto escalón y puede que la relajación empiece a notarse en una parte determinada de tu cuerpo. Puede que esta relajación profunda invada poco a poco tus ojos, tus mejillas, tu boca, tu mentón. Tal vez descienda hasta tu cuello una relajación agradable y profunda. Cinco, estás en el quinto escalón. Ya has recorrido una cuarta parte del camino. Has descendido un cuarto de la escalera. Quizás ya empiezas a darte cuenta que tu relajación aumenta. Te sientes bien, cada vez mejor. Seis, llegas al sexto escalón. Quizás notes que se desvanecen progresivamente los ruidos que hasta ahora te molestaban o te distraían. Puede ser que notes que lo que todavía puedes oír ya no te molesta, sino que se integra armoniosamente en el universo de relajación que disfrutas en este momento. Siete, has descendido el séptimo escalón. Perfecto. Posiblemente notarás que esa agradable sensación que produce la relajación se apodera de tus hombros, de tus brazos. No se excluye que sientas una pesadez mayor en un brazo que noto. Quizás todavía tengas la impresión de que el brazo izquierdo pesa más que el derecho. O puede ser también que sientas más pesado el brazo derecho que el izquierdo. No importa. Lo esencial es que seas cada vez más consciente de esa agradable sensación de relajación que experimentas en este momento. Tal vez esta sensación te dé la impresión de pesar más. O quizás al contrario, que te sientas más ligero. No tiene ninguna importancia. Ocho. Te encuentras en el octavo escalón. Tal vez notes que a pesar de la sensación de relajación que te invade poco a poco tu corazón late con más deprisa, con más fuerza. Puede ser que notes también un escozor en los dedos o que tus párpados pestañeen. Nueve. Desciendes el noveno escalón. Tu respiración es lenta y profunda. Te relajas. Notas que tu cuerpo está cada vez más relajado bajo el efecto de esa sensación que disfrutas. Diez. Desciendes el décimo escalón. Y te encuentras a mitad del camino del final de la escalera. Puede que en tu mente surjan algunas dudas. Puede que te preguntes a dónde lleva todo esto. Pero al mismo tiempo, eres consciente de este hecho. Solo importa tu relajación. Una relajación sumamente agradable que se apodera de todo tu cuerpo. Once. Ya estás en el undécimo escalón. Probablemente notarás el aumento considerable de tu sensación de pesadez. Una pesadez agradable que te relaja cada vez más. Que te protege de cualquier trastorno, de cualquier preocupación. Doce. Doce. Bajas el duodécimo escalón. Quizás te parece que mi voz resulta más audible. Me oyes mucho mejor. Captas más fácilmente cada una de mis palabras. Y a la vez te sientes cada vez más relajado. Relajada. Cada vez más protegido de toda preocupación. Trece. Te encuentras en el decimotercero y disfrutas con mayor intensidad de la relajación que se ha apoderado de tu cuerpo. Catorce. Desciendes el decimocuarto escalón. Puede ser que sientas una agradable sensación de hundimiento. Como si tu cuerpo se hundiera cada vez más en la parte donde estás sentado o en la parte donde estás acostado. No existen las preocupaciones ni los trastornos. En donde estás te sostiene, te envuelve de manera segura, hace nacer en tu cuerpo una agradable sensación de calor y te sientes perfectamente a gusto. Quince. Llegas al decimoquinto escalón. Has dejado atrás las tres cuartas partes del camino. Tu relajación es profunda. Cada vez más profunda. Nada te importuna. No tienes que cumplir con ninguna obligación. Puedes gozar completamente de esta relajación. Dieciséis. Has bajado el decimosexto escalón. Tal vez te preguntes qué impresión tendrás cuando llegues al final de la escalera. Pero al mismo tiempo percibes perfectamente la sensación agradable que te causa esta relajación cada vez más profunda. Este estado en el que estás, nada te molesta, nada te distrae, nada te inquieta. Diecisiete. Has llegado al decimoseptimo escalón y te acercas cada vez más al final de la escalera. Probablemente tu corazón late con más fuerza. Puede ser que la agradable pesadez de los brazos y las piernas se acentúe. De cualquier forma eres consciente del hecho que lo único que importa es la sensación que te está brindando esta experiencia. Esta relajación agradable que elimina todo lo que podría molestarte o inquietarte. Estás en el decimotavo escalón, muy cerca del final de la escalera, liberado de cualquier preocupación, de cualquier problema y gozando de una relajación extraordinaria que se va a profundizar. Tu cuerpo pesa, pesa y está relajado. Te sientes a gusto, perfectamente relajado. Ninguna obligación te impide entregarte completamente a la relajación. Te encuentras bien, nada te molesta. Y notas la sensación agradable y tonificante que te aporta tu respiración regular. Diecinueve, has bajado el decimonoveno escalón. Estás muy cerca de la meta. Gozas de una despreocupación total que te permite saborear plenamente la relajación. Te sientes muy bien, descansado, descansada, perfectamente a gusto y al mismo tiempo absolutamente consciente de lo que pasa. Atención, veinte, ya te encuentras al final de la escalera. Te sientes profundamente relajado y esta sensación continúa acentuándose con cada inspiración que aumenta tu relajación. Sigue respirando pausada y regularmente. Tu relajación se acentúa a medida que lo haces, pero nada te impide escuchar atentamente lo que voy a decirte. Tu cuerpo pesa, tus brazos pesan, tu cuello pesan, tus piernas pesan, es una pesadilla. Es agradable que te va a llevar a una completa relajación. Déjate llevar y vas a ver que si entras en ese trance hipnótico, tus dolores van a desaparecer o esas sensaciones de dolor van a desaparecer paulatinamente. Es el momento en que tú tienes que aprovechar esta hipnosis clínica que es un regalo de mí para ti. Quiero que centres tu atención en tu mano derecha, porque en tu muñeca hay atados tres globos. Son globos muy grandes, uno es blanco de pureza, otro es verde de paz y otro es azul. Son globos muy grandes, cuando yo cuente hasta tres vas a abrir tus dedos como abanico. Vas a abrir tus dedos de tu mano derecha como si fuera un abanico. Cuento uno, cuento dos, cuento tres. Abre tu mano derecha, tu mano derecha es muy ligera. Aunque tu cuerpo pesa y pesa mucho, tu mano derecha es muy ligera. Cuando yo cuente hasta tres, vas a empezar a elevar tu mano derecha. Cuento uno, cuento dos, cuento tres. Eleva tu mano derecha. Poco a poco, lentamente, los globos te van a ayudar a levantar esa mano derecha. Esa mano derecha se está elevando poco a poco, lentamente, como si quisieras alcanzar algo de la alacena. Cuando tú llegues a tocar tu frente, vas a sentir una paz interior como nunca la has sentido. Sigue esforzándote, sigue esforzándote por levantar tu mano derecha que es muy ligera. Tan ligera que poco a poco y lentamente va a tocar tu frente. Y cuando toque tu frente, estarás completamente relajado. Cuando yo cuente hasta tres y dé un chasquido con mis dedos, dormirás el sueño hipnótico profundo. Cuento uno, cuento dos, cuento tres. ¡Duerme! Ahora me gustaría que llevaras tus manos al corazón muy lentamente. Pídele a Dios en este día con todo fervor que te ayude a ser tú mismo sin máscaras. Porque tú eres el dueño de tu vida. Eres libre de reír, eres libre de llorar, eres libre de ser feliz y de ser quien tú quieras ser. Pídele a Dios en estos momentos que te dé esa sabiduría de hacer un cambio en tu vida de todas esas adaptaciones que has tenido y que no te han servido. Y que inclusive te han tenido atrapado durante todos estos años esos miedos que traes desde la infancia. Hoy, libera todos esos miedos. Sé tú, si tienes ganas de llorar en estos momentos, suelte el llanto porque es el momento preciso que vas a sacar esas emociones atrapadas. Sé tú mismo, sé alguien. Fíjate en tus metas cómo van a salir muy fácilmente desde tu subconsciente. De hoy en adelante vas a tener sueños, vas a tener metas, vas a tener una capacidad de aprendizaje como nunca. Quiero que tú mismo te visualices como un hombre de éxito, como una mujer de éxito. Cuando yo cuente hasta tres y dé un chasquido con mis dedos, vas a estar completamente despierto. Cuento uno, empiezas a despertar despacio, muy despacio. Esta noche, cada vez que pongas tu cabeza en la almohada, vas a dormir profundamente hasta el siguiente día. Porque sabemos que es parte de nuestro alimento. Cuento dos, ya no tienes ninguna sensación de dolor, ya no tienes ninguna sensación de pesadez. Te sientes feliz, te amas a ti mismo y de esa misma manera amas a los demás. De hoy en adelante, cuando yo cuente hasta tres y dé un chasquido con mis dedos, vas a dormir profundamente. Cuento tres, despierta. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué les pareció? Al menos a mí me llena de felicidad poder sentir y percibir lo que mi paciente captó con esta terapia. Cuando le dije que se le antojara el agua y las verduras, es cuando ustedes instalarán su terapia. Y recuerden, esa terapia deberá ser hecha a la medida. Quiero que por favor entiendan este proceso para que realmente sean unos profesionales en instalar un cambio en las personas que sufren de alguna manera. Ok, a ver comentarios, a ver qué les pareció. Se vale opinar, ¿eh? Dice Agui que sigue lento. Muchas veces hasta se tarda como 20 minutos en reaccionar la mente y el cuerpo, ¿eh? Pero es pasajero y no hay ningún problema con eso. Dice el doctor Mario Rafael, muy relajante y se siente mucho más sano. Qué bueno que te gustó, doctor Mario. Hay que ponerle muchas ganas. Este curso lleva mucha sabiduría. Agui Román dice, gracias doctor. Envíenos el video de esta aula. Sí, cómo no, solicítanmelo a mi correo porque no a todos les mando el de hipnosis. Dice Fernando Almentero es muy relajante, o sea, te relajas, o sea, claro que a lo mejor no llegas al estado hipnótico porque el hipnotista o el hipnólogo tiene que estar viendo cada movimiento tuyo. Pero al menos ya tienes una idea de cómo se llevan las cosas, cómo debes de hablar. Cuando pronuncias relajante es que estás sintiendo la palabra relajación. Cuando pronuncias la palabra pesado, realmente estás sintiendo esa pesadez, pesado, te cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Y todas esas palabras llegan al subconsciente. Hacer una hipnosis así como yo la estoy haciendo es muy difícil porque yo te tengo que estar viendo y cuál es tu actitud si te estás moviendo, es que no estás en estado hipnótico. Si por allá sonó el teléfono, pues ya te distrajo, ya no pudiste hacer la terapia. Si alguien te está hablando, tampoco pudiste hacer la terapia. Cuando hay ruidos, yo interrumpo por completo la terapia y les digo, ¿saben qué? No se va a poder hacer nada porque no vas a entrar en un estado hipnótico. Nos vemos en la próxima sesión. Yo interrumpo de inmediato para que se lleve a cabo bien todo esto. Para las personas que tienen problemas respiratorios, para las personas que usan lentes ya fijos en los ojos, lentes de contacto, tampoco es recomendable esta terapia. Porque hágan de cuenta que cuando cierran los ojos, los que tienen lentes, lentes de contacto, siguen lubricando sus ojos y no van a poder llegar a una hipnosis profunda. Bueno, espero que les haya gustado. Pásensela muy bien este jueves. Acuérdense de mis palabras. Sean ustedes mismos, dejen atrás todos esos miedos que los han detenido en su vida. Desde hoy, sea alguien, acércate a Dios. Dios existe, te lo digo en serio. Va contigo a todos los lugares y vas a ver que tu vida va a cambiar en compañía de tu ser querido. Primer paso, ámate a ti mismo. Es el primer paso. Si te brincas ese paso, haz de cuenta que no vas a llegar a ninguna parte. Porque si tú no te quieres, no vas a tener la capacidad de querer absolutamente a nadie. Ok. Dice Mario Rafael, muchas gracias por todo. Magnífico. Buenas tardes. Ok. Que tengan un excelente día. Nos vemos para pasado mañana, si Dios quiere. Su amigo y servidor, el doctor Mario Ricardo Rodríguez. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.